Hola, quería contarte que el compromiso ético-institucional promueve comportamientos que contribuyen al bien de la universidad, el de sus miembros y de la sociedad que la hace posible. Veamos un ejemplo. Estudiantes, ¿alguien de ustedes ha hablado con Juan? No lo he visto conectado últimamente. Profe, yo hablo con él. ¿Aló? Hola Juan, ¿estás bien? No te hemos visto conectado en clase. Hola, es que no he podido apagar el internet. Espera un momento. Listo, nos vemos en clase. Gracias, te debo una. La solidaridad se ve reflejada cuando compartes tus conocimientos y experiencias con otras personas. También cuando usas tus fortalezas para ayudar a quien lo necesita. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.